Bienvenidos a mi shooting, este es, de hecho ya me están viendo en el primer look, vamos a hacer como 6 o 7 y todo es para preparar una sorpresa para ustedes, así que pues van a ser parte del behind the scenes de esto que después será algo que les quiero enseñar y que espero que les guste mucho. Una vez más me pongo menos cosas, entonces digamos que uso poco maquillaje, el pelo lo dejo súper sencillo, a veces incluso si me lo agarro como lo traigo ahorita pero un poquito más arriba, creo que lo más importante es traer como la piel limpia, la piel suave, linda y después la enchinada de pestañas, así dos, tres detallitos las chapitas. Ya está tocando el maquillaje un poquito más cargado de la sesión hasta el momento, que está un poquito más como smoky, grunge, con la parte de abajo como medio difuminada para que no se vea tan definido, tan perfecto. Hemos usado bases, hemos usado corrector, que eso es algo que a mi me gusta en general, eso no es algo que nada más hago para fotos o incluso a veces para shows si son de día. Todo es para buscar, como todo el mundo tiene en su día momentos distintos y en su personalidad y en su ánimo, pues también en el maquillaje estamos sentiendo eso y ya nos vamos porque es mi top. Yo soy más que solo un amor, yo soy.